En La Paz, Bolivia, cocaleros seguidores del gobierno del presidente Luis Arce y apoyados por la policía, ocuparon el edificio de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, Adepcoca, en medio de diferencias en el control del mercado de la hoja de coca. Y se han dividido a raíz de una situación política, a raíz de una situación social. Por lo que centenares de cocaleros opositores al gobierno del izquierdista Arce, que estaban radicados allí, fueron desalojados del predio exactamente el 20 de septiembre de 2021. Por este motivo se alzaron en protesta, una que se hizo sentir a nivel internacional y que con el pasar del tiempo empeora. La coca es una hoja milenaria que ha caracterizado a Bolivia en el marco de que sea una planta primero cuestionada, pero también revalorizada culturalmente hablando. La coca es utilizada en varios rituales. Rituales, para empezar, es considerar la hoja sagrada de los incas, pero también por otro lado es materia prima, insumo para la producción del alcaloide, conocido como cocaína. Entonces esto ha hecho que hace varios años atrás los gobiernos y el Estado puedan ser protector y que esta hoja milenaria, esta coca, no vaya a parar a manos de los narcotraficantes. Pero antes de conocer más detalles sobre estos violentos enfrentamientos, otra crisis que se le suma a Bolivia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido. Todo empezó cuando los cultivadores de coca de la región de Yungas marcharon en La Paz, exigiendo retomar el control del mercado de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de la Paz a de coca, después de que otro grupo, apoyado por el gobierno del presidente Luis Arce y la policía, ocupara la dirección del lugar. El lugar empugna es un edificio de cinco plantas ubicado en el barrio Villa Fátima, en La Paz, capital de Bolivia. Allí llegan cientos de productores del sector cocalero de los Yungas en transporte colectivo, con bolsones de cerca de 50 kilos de cultivo de coca que le venden a proveedores minoristas. Evidentemente, hay un edificio, ya que ha sido construido, con aportes, apoyo, etc., de los afiliados, cientos de afiliados, productores de la red, en la hoja de coca, y que, pues, es la sede donde se comercializa. Es un edificio, imagínense, de unos tres pisos, donde hay galpones grandes y donde la gente puede ir a comprar, y la gente que vende llega hasta este lugar. Sí, el interior de la Asociación de Productores de Hoja de Coca está dividida, pues Arnold Alánez desplazó a Armilluta de la presidencia de Adepcoca y fue reconocido por el gobierno, lo que encendió la furia del sector opositor. Para que este gobierno ya quiera adueñarse, quiera apropiarse, sí o sí habrá algunas falencias, algunas, realmente, la baja administración, pero nosotros realmente tenemos el derecho, nosotros, arreglándonos esta situación. Se desató un conflicto violento que ha dejado decenas de heridos y detenidos. La policía responde a las manifestaciones con gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que, en respuesta, han utilizado dinamita. No hay día que no exista confrontación, violencia, gasificación, detenidos, los liberan, los vuelven a detener. Desde que se desató la disputa, campesinas desconsoladas ruegan a la policía que las dejen entrar al edificio para retirar sus bolsas de coca y reclaman que no tienen dónde dormir en la ciudad. Nuestros judas de nosotros, nuestros padres, nos han dejado a nosotros. No pueden aprovecharlo sin ustedes. Por otra parte, vecinos del sector, afectados por la violencia de los enfrentamientos, se han movilizado pidiendo soluciones. Así lo asegura el periodista de Bolivia, Bernabé López. No eran como que 10 escopetas con gases lacrimógenos. Eran más, como 100 dinamitazos por aquí y por allá. Han terminado incendiando algunos domicilios, causando molestias. Y esto ha hecho que los vecinos salgan en protesta, pidiendo que se resuelvan los conflictos de esta manera. A nuestras casas nos hacen llegar los gases. Nuestras huevos están desmayando dentro de los cuartos. Tenemos que humear, quemar en nuestras casas. ¿Qué le pasa al gobierno? Han habido daños materiales. Es incomprensible, obviamente, que tú no tienes nada que ver y termina tu casa ardiendo y nadie se responsabiliza. La policía dice no. Los cocaleros son los que han lanzado petarros. Y los cocaleros dicen no, los policías han lanzado los gases. Los vecinos dicen sí, los policías. Bernabé asegura que algunos de estos vecinos apoyan a los cocaleros por, según ellos, la cruel forma como son tratados por las autoridades policiales. Han terminado echando aceite, grasa en el pavimento para que no entren las motos de la policía. Entonces le dicen vayan a resolver los asuntos en otro lado y han empezado a cerrar las calles con maderas, con, hablemos de calaminas, o sea, latas viejas. Una pelea que perjudica inmensamente la economía de este mercado. Al final, quienes están perdiendo también son ellos, económicamente hablando, ya en la misma venta. Porque el oriente boliviano es un mercado muy importante de coca. Entonces, este tipo de conflictos perjudican económicamente o socialmente. Para Bernabé, la más pronta y segura solución sería el diálogo. Necesitamos sin duda un refería acá, o sea, un árbitro que convoque y que sea reconocido por ambos bandos. Una de las salidas, me imagino, me imagino podría ser una convocatoria a una asamblea. Veremos la predisposición de ambos sectores. No leo ni la razón ni a uno ni a otro. Simplemente veo esta situación en la manera de que se pueda pacificar este sector, esta asociación y, por supuesto, pueda volver la tranquilidad. Esto antes de que el conflicto se profundice, pues podría pasar que bloqueen el paso del transporte de alimentos. Y pese a que es un tema interno, exclusivamente departamental de esta nación, la crítica a crisis de violencia y las denuncias de abuso policial se han hecho notar en otros países. Lo que sí llama la atención a nivel internacional es la constante, ya una ascendida de violencia entre ambos sectores, pues con el tema tremendamente de la actuación de la policía que ha sido cuestionada. Creo que eso es lo que ha comenzado un poco a llamar el tema internacional. Pero no es sorpresa, pues este es apenas el episodio más reciente de una larga disputa por el control del mercado de hoja de coca, que ha dejado a varios muertos en casi cinco años. Hasta el momento y en medio de todo, los cocaleros que fueron desalojados tomaron el control de un mercado que comercializa coca en La Paz. Sin embargo, la rivalidad continúa y la incertidumbre por quien tomará el liderazgo de la mayor organización de productores de coca de Bolivia también. Ya no le tenemos miedo ni a la policía ni al gobierno, porque hemos recuperado nuestro mercado, nuestra casa y nos vamos a quedar. El tiempo que sea necesario lo vamos a hacer. Si te pareció interesante este contenido dale like, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.